Para ti mi querido torito, injundiosito, tan chulo mi toro Bueno, cuidado con las finanzas, esta semana andamos así como que de cuenta chiles Correteando el bolillo, como que sientes que no avanzas, estás un poco frustrado Pero tranquilo, tranquilo, por Dios Acuérdate que el dinero va y viene, dalo con mucho amor, con mucha esperanza Y no andes diciendo, es que no me ha alcanzado, es que no tengo No, tengo, puedo y lo voy a lograr Así es que para ti, para que las finanzas fluyan y estés ahora sí que con mucha lanita Y pásate algo, para ti mi toro, echarle ganas y corretear el bolillo, Tauro